El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, abrió indagación a varios funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta decisión se da por presuntamente planear actividades que van en contra de la ley y que afectarían el debido funcionamiento de esa entidad. El fiscal aseguró que tiene evidencia de que hay algunos funcionarios inescrupulosos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la ley. La investigación está en manos de un fiscal especializado que deberá producir decisiones prontamente para impedir que se consoliden estas acciones. Al respecto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se expresó a través de un comunicado. Expresamos nuestra total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso y dedicación con el cumplimiento de nuestras tareas en pro de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz. Las declaraciones del fiscal se dieron también para desmentir los rumores sobre la supuesta emisión de órdenes de captura contra nueve de los altos mandos de las FARC, entre ellos Iván Márquez. No es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición en contra del señor Iván Márquez. No la posee el Fiscal General de la Nación. La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que los funcionarios investigados no son magistrados, sino personal de otras áreas. Gracias.